Galáctica Producciones Y las Mujeres Cachotas Bueno mi gente, pues gracias por acompañarme Ya lo había dicho, gracias a los patrocinadores Y a cada uno de ustedes Y bueno, 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 yo les traigo promocionales Para regalarles esta party Traigo 500 promos Quizás van a regalar a todos ustedes Y ahorita nos vamos a cantar El Rey de la Fiesta ¿Dónde están las viejas calientes? ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía tengo más, calma, calma. ¡Oh, no están viejos calientes! Ok, vámonos con fiesta, tengo más promos, ahorita les regalo. Calma, calma, les voy a presentar a Instamento Lírico. ¡Ah! ¡Van! ¡Lí ovat tus manos arriba! ¡La meta línico, acuérdate! ¡Aquí va a sonar para mí! ¡Manos arriba! ¡Vamos para mí! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ja! ¡Lí ovat tus manos arriba! ¡Ya! Esta canción es el rey de la fiesta. Esta canción es el rey de la fiesta. ¡Esta canción con las manos así! ¡Arriba! ¡Esta canción es el rey de la fiesta! 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 en la cajera en el aire vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar contribuye entre tu poderito para bailar no 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 ¡Vamos, vamos! ¡No se pierde! ¡Echo a ti lo de los papos! ¡Con las manos en el aire! ¡Con las manos en el viento! ¡Con las manos en el viento! ¡No se sienten este ritmo! ¡Con las manos en el viento! ¡Manos arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien con Lini! ¡Pillaron en Lini! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! 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 ¡Hey!! ¡Hey!! ¡Hey...! ¡Hey!! ¡Hey!! ¡Hey! ¡Hey combustible! ¡Eeeh!! Pientica Producciones